¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaro con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country, la trilogía 2.0 Y me quiero disculpar si vamos a empezar este mundo con el primer nivel, ya que para poder sufrir y a la vez, ustedes saben, sí, para buscar a Brinkley Entonces, vamos a mandar los saludos para Otmar González, para Wood, para Cristian, para Campos y a muchos más Entonces, siempre ámbulos, comencemos Y recuerden que en la descripción les dejaré el juego y por si las moscas, espero que lo puedan descargar y que puedan disfrutar de este lindo juegazo Y empieza el nivel Bueno, tarda un poco Sí Listo Ya, empecemos Por favor Oh, la musiquita Un pájaro ¿Por qué un pájaro? Uy, se ve raro cuando Donkey Kong Se ve muy raro cuando Donkey Kong Uy Debe ser acá arriba Ah, sí No No, con Kidi No, con Kidi da mala suerte Ahora sí Ahora sí, volvamos con Dixi Vamos subiendo Ahora Ahora Siempre hay las cosas que hay que ir con calma Porque Ay Bien Ay 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 Bien Bien No No Cuidado Bien Checkpoint Al fin Al fin No No Al fin No 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 Banana, banana Bien Avanzándolo, vamos avanzándolo más bien Bien, Donkey Kong Abijita Bien Y lo pasamos con Diddy Kong Buenas Lo logramos GG Como me costó ese Costó Como que Se necesita mucha concentración Como que Hay que hacerlo Y si Ya, empezamos con el siguiente Porque parece que este Ustedes ya lo habrán visto en el capítulo anterior Si Oh, el fondo No Uy, casi Uy Uy, que onda Oh, verdad que En verdad que esto estuvo apareciendo Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado No Uy, ya Uy, cuidado No, que hice No, que hice Bien Bien Eso, el checkpoint Cuidado Cuidado ahí o no No, que hice No, que hice Bien Con cuidado Oh, ahí viene, ahí viene Sube, sube, sube Ah, con razón No Bien No 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 ¿Diedo? Bien Oh, cuidado La N Bien Bien No Me estáis bromeando No Me estáis Ya lo tenía cerca En serio Ay, esta cosa No Lo tenía todo controladito Ya Hay que tener ojo con esto Perfecto Perfecto Bien 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 Esa cosa como lo arruina Ya, avancemos Bien Bien Ah, es arriba Bien Lo logramos Bien Dixicón La lleva La lleva, la lleva Dixi Ay, que suerte Uh, Grinkly Apareciste por fin Hacia la aparición de Grinkly En serio Hacia la aparición de Grinkly Ahora si Uh, que suerte Con 30%, ok Ya, entonces Le damos con el siguiente Y le damos Vamos En serio Esta canción Oh, esto va a ser muy peludo para todos Oh, que hice Uh, que hice Uh, 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 uh Voy a usar lo mejor para matarlo de más adelante Ja, 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 que suerte Uy, casi, 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 casi Casi, casi, casi Nooo Es que, en serio O sea, nunca falta un nivel Que, o sea, que te arroja O sea, que aparezcan barreras y después te matan Nooo Eso sí que va a ser frustrante Oh no Eso sí que ya Eso sí ya es jodido En serio Jodido, muy jodido Ya, vamos con la musiquita del momento Bien Una extra Ahora Uh, no, el kiddie Huevo, salve Lo siento, kiddie Pero te tengo que usar Das mala suerte Bien Jaja, bueno Uy, casi Uy Uff Nooo Pero tenía que ser Tiene que ser En serio Ah, vamos, vamos, vamos Vamos, Donkey Tú puedes, Donkey Se tiene que Se tiene que pasar En serio Ya Por favor Hay que hacerlo bien, por favor No 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 Perdón, Kiddy, menos mal, no, es que el Kiddy da mala suerte, en serio, insisto, insisto, insisto demasiado Oh, estos me recuerdan a lo, a lo del Donkey Kong vs. 1 Oh, buena, buena, buena Uy Bien No 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 Qué imbécil No No, en serio Ay No Esto sí que ya es jodido, la han robado Voy a hacer un click y voy a desinstalar el juego No, han tirado No, así no voy a hacer eso No, no No se crean, no, si voy a seguir jugando Hasta, hasta que lo pase Así que Ahora No, Kiddy Lo único que me faltaba No No Lo único que me faltaba Uy Estar No Estre Ah Estre 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 Tre ¡Bien, checkpoint! Eso es lo que yo quería Buena ¡No! ¡No! ¡Pucha! ¡Tenía que ser! ¡No! Una vez más, una vez más, en serio Ya, ahora sí Oye, por lo menos ya llevamos al checkpoint Eso, ¿por qué? ¡Túchate! No, ya me quedan tres vidas, no Por favor, con calma, paciencia, en serio Con calma Ya, voy a relajar para poder pasar este nivel porque esto debe ser muy frustrante Ya Por favor, Dixie, no te mueras sola, por favor, no te mueras sola, en serio No te mueras ¡Este no es el fin del mundo! ¡Hay que lograrlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que bien! ¡Oye! 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 ¡No! ¡Oye! 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 tenias que hacerlo ay no 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 ay no game over no lo que yo menos quería game over Donkey Kong me decepciono me decepciono no ya hemos regresado a donde estabamos en la partida ay no gente no podía ser no puede ser bueno gente muchas gracias por vernos y nos espero en el siguiente capitulo el capitulo 7 bueno para si verdad nunca pensé que se iba a complicar tanto bueno estos niveles vamos a ir haciendo ya poco para que podamos seguir dándole mas diversión a la hora de jugar y eso entonces se las agradece y muchas gracias Mamoru Kotaru se despide besitos para todos Sayonara y 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